Como delegada, soy la cara y la voz de mis compañeros. Mi papel es informarme y resolver cualquier duda que puedan tener. También sirvo de apoyo para aquellos que se encuentran más perdidos y tienen dudas sobre aspectos más allá de lo que es la carrera. Si te gusta estar informado e implicarte en lo que te afecta como estudiante, te animo a representar a tus compañeros.